Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, otra vez, pues, un poco más. El tiempo está muy bien, porque está mejorando mucho, ya se está poniendo un poco calentito. Y bueno, ahora entran muy buenas fechas de navidades y de diversión. Este mes es muy especial aquí en España. Me gusta mucho, pues, cuando vaya avanzando un poco el mes, pues, es increíble. Me encanta. Pues, claro, va a haber mucho más trabajo, mucha movida, mucho que hacer, pero es muy especial. Todo el mundo se lo pasa muy bien este mes, pues, viene una nochebuena, nochevieja, viene también la Lotería Nacional y muchas cosas se hacen en este mes. Y me alegra. Vale, vale. Sí, pues, nada, aquí, me paro por aquí, cerca de trabajo, para tomar mi cafetito y relajar un poco y para trabajar otra vez. Porque ya lo bueno se ha acabado esta semana, porque tenía día libre ayer y antes de ayer. Y bueno, pues, ahora, pues, otra vez al lío y hasta la semana que viene. Pues, mira, pues, mira, así que hay gente que, bueno, ciertas personas, poco, casi nada. Pero hay gente que me alegro mucho porque me escriben en español, hablan conmigo, pues, de otros lugares del mundo, que donde el español no es oficial ahí. Y hay gente que tiene capacidad de conversar, de chatear, pues, sin límite, a pesar de que, bueno, hay ciertos fallos que son pequeñitos, pero al ser capaz de chatear, pues, todo el tiempo que haga falta, entonces esto está más que bien. Y me alegro mucho, pues, mira, aquí, pues, tengo muchas ganas de seguir y compartir y aparentar por acá, pues, siempre que me dé tiempo. Y, y sin dudarlo, pues, ya esto para, pues, no me cuesta mucho, simplemente. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me das un café con leche templada doble de azúcar y me das un trozo de bizcocho de zanagoria? ¿Tienes? Sí. Eso. ¿Y un vaso de agua, si puede ser? Gracias a ti. Pues, eso. Nada, así que, sí. No tengo mucho que contar. Bueno, algún día a lo mejor tengo que contar toda mi vida y todo, y todas mis cosas y, 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 bueno, no creo que me voy a poner rebelde, ni mucho menos, pero, bueno, la verdad, pero, bueno, por ahora ya tranquilo y, 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 bueno, sin, 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 sin movida ni, ni malos rollos. Y, bueno, porque el tiempo es el que le demuestra todo, tanto como para los que aprenden, para los que hacen algo, para los que son correctos, para los que son falsos, para que, para todo. El tiempo es lo mejor, entonces como se sabe esto, entonces hay que dejar las cosas que se demuestren solas y no hay que precipitar ni comer mucho el tarro o la cabeza con calma, siempre. El tiempo es lo que va a demostrar todo, bueno, es así, pues nada, pues simplemente que vengo aquí, pues la gente que tiene en común cosas conmigo, los considero mis amigos, porque hacen cosas que hago yo, admiran lo que admiro yo y trabajan y mejoran las cosas que yo también, yo también mejoro y bueno, siempre digo yo que es posible y bonito e importante, ser pues trabajador, emprendedor, ser una persona que se preocupa por hacer las cosas bien y mejorar siempre, porque es muy importante para cualquier persona, para su vida, para su bien y es así, pues nada, lo dejo aquí y bueno, tiempo a tiempo, hasta luego, gracias, chao.